Ayer os pedí por las redes sociales, por Instagram, por YouTube y también por Twitter que me dejarais vuestras preguntas para responderlas en este nuevo RDC Responde. Bueno, pues comenzamos porque tengo muchas preguntas. Habían bastantes y creo que tengo unas 28 de casi 300 que habían en total. Y Jorge Alberto Bravo aquí, ¿no? En YouTube me dice que... Esto es una pregunta un poco de pícaro, ¿eh? ¿Crees que si termino con ella antes de su cumpleaños y regresamos después? No saben aquí, Jorge Alberto. Así no le regalo nada y más tarde vuelve con ella y así se ahorra ese regalo y se compra un Xiaomi. Oye, yo te recomiendo que sigas con ella, no lo dejes. Y cuando tengas dinero, ya sea este año o el año siguiente, pues ya te compres el móvil que quieras. Vamos, no seas así, que por 150 euros que vale un Xiaomi, vamos, yo prefiero que te quedes con ella. Me dice, Mr. XSP, Samsung, Huawei, Xiaomi, Meizu o OnePlus, ¿con qué marca te quedas y qué móvil elegirías de dicha marca? Yo de todas ellas me quedaría ahora mismo si estuvieran todas a mismo precio o si nos regalaran el Huawei P20 Pro, seguramente. Y si lo tuviera que comprar yo por calidad-precio, sin duda, el OnePlus 5T, que es este que estáis viendo en imagen. José M. Jiménez, hola Raúl, ya que probaste el Redmi Note 5 con NewDroid, con Pedro, comparado con el Mi A1, ¿cuál crees que es mejor? Pues sin duda creo que es mejor, sobre todo por la cámara, por el esterilizador que tiene, que graba muy, muy bien. La fotografía es increíble. Luego la pantalla sí que es verdad que es prácticamente lo mismo, más alargada. Yo me quedaría ahora mismo con el Note 5, sin duda. A mí me gusta también más Miui que Android One en el Mi A1, o sea que yo elegiría el Note 5, yo creo que es bastante mejor móvil por ahora. Bueno, por ahora no, de lo que yo he probado respecto al Mi A1. Daniel Jiménez, ¿de qué canales no te pierdes ni un solo vídeo? Pues la verdad que me pierdo vídeos de casi todos los canales. Quizá el que más veo es NewDroid y también Android Ayuda y los demás, pues cuando puedo hablar, cuando saco un poco de tiempo, porque es muy difícil compaginarlo todo. Mini Walako, ¿quién piensas a día de hoy que es el mejor móvil de gama media, baja y alta? Pues el gama baja por el precio, porque vale menos de 100€, el ICO S3, el gama media quizá, el Note 5, el Honor 7X incluso, que son móviles que me encantan personalmente. Y en gama alta me quedaría con el Huawei P20 Pro o con el Samsung S9 Plus, yo creo que con el Huawei P20 Pro. Alexis, o Axelis, mejor dicho. Hola Raúl, ¿quién piensas que el Xiaomi Mi Note 2 es a día de hoy una buena opción? Sí, es una buena opción, aunque yo sinceramente prefiero el Mi Note 3 por pantalla, por diseño, por cámara, prefiero el Mi Note 3 y vale más o menos lo mismo. Alejandro Alfaro, ¿cuál es tu youtuber favorito? Y si tienes novia de mi youtuber favorito, pues quizá Pedro de NewDroid, sí, porque es el que más vídeos veo, estamos aquí en Murcia y prácticamente puede ser él. Y si tengo novia de este hace ya casi 10 años, o sea que hace tiempo, ¿eh? Roberto Ulises Lee, ¿hay algún celular gama media que pueda ser útil en fotografías nocturnas, larga exposición y todo eso? Pues para esos, algún móvil que tenga gran apertura focal de noche, si no recuerdo mal, algún Samsung Galaxy, el J7 que tiene 1.9 o también el Galaxy A5, aunque esos cuestan bastante más caros. Pero creo que el Note 5 con una apertura focal 1.9 te puede ayudar mucho porque son fotografías bastante luminosas y en gama media creo que es el mejor móvil o la mejor cámara en un móvil y he probado lo justito, ya os digo. Siguiente pregunta, del Rincón de China, sí, ¿me pregunto yo mismo? No, no, pero bueno, me preguntan, ¿cómo puedo empezar con un canal de tecnología empezando de cero? Pues lo primero, quitándote ese nombre, porque creo que está ya elegido por algún otro usuario, y pues empezar con vídeos de tu tutorial, grabándote con el móvil, vídeos de opinión, de cualquier artículo que puedas conseguir de tus amigos, comprándolo y luego vendiéndolo, cosas así, pues es una manera rápida de empezar. Raimundo Pérez, ¿si un chino se nacionaliza español, se desorienta? Pues buena pregunta, yo creo que se puede desorientar un poquito porque en España es muy diferente en cuanto a cultura respecto a China. Kevin, Laura, Castillón, ¿por qué ahora todas las marcas de celulares tratan de imitar la pantalla del nuevo iPhone X? Pues porque es la moda y también porque quieren meter más pantalla sin pues hacer cosas raras y lo más raro que pueden hacer salvando pues el diseño es el notch, ese entrecejo. Pero bueno, es algo que está ahí, que ha venido para quedarse y de momento pues parece ser que vamos a tener para largo el notch. Roberto Cuaresma, ¿por qué los canales de tecnología o por qué los canales de tecnología dan o dais tan poca cancha a BQ? Pues, por ejemplo, a BQ no quiere saber nada conmigo, ni me cede productos, ni me demanda nada, no quiere saber nada porque soy un canal que no soy de su agrado por el China. O sea que a mí si me mandan un BQ no tendré problema, pero si veo, si veis algún BQ aquí en el canal no será porque BQ, directamente BQ España, me la haya mandado para hacer una review. O sea que así tienen la agencia de marketing de BQ, que son tan españoles que no quieren colaborar con un canal de España. Bueno, el siguiente, ya creo que pasamos a Twitter. Diego Fuentes, ¿cuál crees que será la próxima marca china que tendrá una huella significativa en Europa como Xiaomi? Yo creo que no hay otra más que OnePlus, que creo que es la más significativa, que no me saldría la palabra. Bueno, pues igual que Xiaomi, yo creo que OnePlus está a la altura y si algún día se pone en España a unos precios competitivos, que eso ya está por ver, pues también tenga una muy buena cuota de mercado. José Luis Domínguez, ¿cuál crees que es mejor, Mate 10 Pro o P20 Pro? Yo creo que mejor en cuanto a nivel de cámara el P20 Pro, porque es una auténtica locura ese móvil. Vera, Vera Nilsson28, ¿cuál es la vida útil de un celular Android? ¿Cómo calcularla? Pues depende también de la gama que te compres. Si te compras un Xiaomi, seguramente te aguante dos, tres años. Y si te compras algún móvil más económico, pues quizá la vida útil depende del rendimiento que le des, del uso que le des todos los días. Pero un móvil en sí te puede aguantar dos años, seis meses o un mes, depende del uso que le des. Yo, por ejemplo, tengo, le regalé a mi madre el Cubot Max hace tiempo, hacía un par de años y todavía lo tiene como el primer día. O sea, depende. Es un Cubot Max, es un móvil de gama media baja y ahí está, dándole un resultado buenísimo por 120 euros que costaba. Pero todo lo que tú quieras aguantar en el móvil es lo que te va a durar. Así que es verdad que si tiene dos gigas de RAM, pues con el paso del tiempo, pues va a ir a peor quizá en rendimiento. Pero hoy en día, un buen móvil de 120 euros, 150 euros, te puede aguantar perfectamente dos años sin ningún problema. José Rafael, ¿algún día pensaste en montar tu propia tienda de gadgets? Sí, pero eso es inviable porque en España se pagan tantos impuestos por todo que, vamos, seguramente la acabaré cerrando a los seis meses. O sea que en España es muy difícil. Sergio o Sergi Uapa, ¿cuál crees que es mejor? Xiaomi Redmi 5 Pro o Nubia M2. Yo creo, considero que es mejor el Redmi 5 Pro, aunque el Nubia M2 es un móvilazo, pero por la ROM, por lo que es el launcher, me quedo con el Xiaomi. Antonio Miguel Barrera Ramón, ¿crees que Huawei bajará el precio del P20 Pro ante esta salida inminente del OnePlus 6 y del Mi 7? Yo creo que, sinceramente, difícilmente la bajen hasta principios de septiembre, octubre, ya de cara a navidades. Entonces, el P20 Pro es un terminal caro y dudo mucho que baje de precio, por lo menos de manera oficial, comprándolo directamente en tienda física, por lo menos aquí en España. Ya salga el Mi 7 o el OnePlus 6, yo creo que se va a establecer más o menos ese precio. Quizá baje 100€ dentro de 6 meses, pero de momento yo creo que se va a parar ahí en 899€ que cuesta actualmente. Tech ayuda, si tuvieras que elegir sin límite de precio entre un Samsung Note 8 y el Huawei P20 Pro, ¿cuál escogería? Saludos desde Elche, saludos para Elche también. Yo cogería, ahora mismo, escogería el P20 Pro por la cámara, aunque el Note 8 me parece un terminal perfecto, pero para mi gusto, bastante grande. Y el P20 Pro, que lo tiene de la mano, son 6,1 pulgadas y es que es súper compacto. José G. LED06, ¿cómo calculas el importe que vas a pagar de aduanas? Pues, normalmente, cuando un móvil vale 150€ o 100€, suelo pagar unos 40€. Pero, realmente, no es así, porque también depende del valor declarado del paquete. Si el paquete pone que el valor declarado de ese paquete, que voy a recibir yo, son 60 o 70 dólares o 80, pues quizá sí pueda ser 30€. Pero, si realmente declararan las tiendas que mandan los paquetes 100€ o 150€ el paquete, quizá el importe serán 50 o 60€. Hay que aplicarle el IVA, el recargo de equivalencia, que es un 3,5%, creo. El IVA aquí en España es el 21, luego también gastos de gestión aduanera. Al final sumas un 30%, 30, 40% más respecto al precio real del producto. Es decir, si vale 100€, pues acabarás pagando unos 40 o 50€ más por ese móvil si se declara realmente ese precio final. No sé si me he explicado mucho, pero es que, normalmente, si compras un móvil de 100€, a lo mejor Jarves o Van Gogh te pone ahí que realmente ese móvil vale 60 dólares. Y, claro, pues te ahorras un dinero, pero luego también si te dicen de que pases la factura real, pues ya puedes tener algún ligero problema. Es un poco complicado y no te puedo decir el importe exacto porque es muy difícil. Hay que sumarle el IVA, impuesto de aduana y también creo que el recargo de equivalencia, que se llama así o algo así. Son impuestos que hay que sumarle al importe del producto. PT Gómez, MTZ. Como todas las preguntas en la tecnología, yo te haré una que no sea de ese tema. ¿Tú crees que exista la vida extraterrestre? Sí, no, ¿por qué? Yo creo que sí. El universo es tan grande que es un poco de iluso a veces creer que estamos solos en este universo tan inmenso. Y, de hecho, ya han habido muchas pruebas durante tantos años de ovnis, de extraterrestres, el Área 51, que a ver qué se cueza allí. Yo sí creo en eso y la verdad es que me gusta ver muchos documentales, incluso Cuarto Milenio, un programa de aquí de Televisión de España. Y yo creo que sí, es un universo muy grande y seguramente haya muchísimos más, no extraterrestres, sino pues quizá personas como nosotros en otros planetas lejanos, quién sabe lo que nos depara el universo allá más fuera de nuestro planeta, de la Tierra. O sea que es un mundo que a mí personalmente me interesa bastante. Pablo HP Duarte, tengo el OnePlus 3T y tengo esa pequeña duda ante el Razer. Ah, bueno, es que son dos preguntas en una. ¿Vale la pena comprar el Razer Phone? Es un móvil muy eléctrico, muy potente, pero yo no lo compraría, no me gusta ni estéticamente, la batería quizá pueda ser mejor, la cámara no es que sea muy allá. Estando móviles como el OnePlus 3T que tienes tú o el OnePlus 5T, yo creo que son, en relación calidad-precio, mucho mejor al Razer Phone, simplemente para tener un móvil gaming que, pues, el OnePlus 5T o el OnePlus 3T también tendrás una experiencia muy buena para jugar a cualquier juego que hay actualmente en la Play Store. Ribes06, una pregunta, ¿OnePlus 5T, mira, por aquí sale otra vez, o el Honor View 10? Estando los dos a mi oprecio, yo por oxígenos, por cámara, por fluidez, por experiencia final, me quedo con el OnePlus 5T, aunque, cuidado, el Honor View 10 es un rival muy, muy a tener en cuenta de este OnePlus 5T y Honor View 10, son dos móviles que están ahí, pero yo me quedo con el OnePlus 5T. Errodeica73, este año no ha sido un año muy revolucionario a nivel de cosas de los móviles, yo creo que se ha estancado esto que me dice aquí Errodeica, y sí, yo creo que es un año de transición, ya lo dijo Fran de Android from China, que es un año de transición donde nos encontraremos poca innovación, quizá, a nivel de cámara, de software, de hardware, sí que encontraremos, pues, cosas peculiares como el notch, una pantalla más grande, menos tamaño de móvil, pero sí, yo creo que es un año de estancamiento, de dejarlo un poco pasar, por así decirlo, y ya para el 2019, pues, sí que habrán seguramente más cosas novedosas en cuanto a la telefonía se refiere. Noel Háviles15, ¿qué objetivo le compraste a la Lumix G7, que es la cámara que estoy grabando, ahora mismo con el objetivo 1242, el que lleva de serie, pero compré este 25mm hace tiempo, que es un objetivo fijo, que tiene una apertura focal, una luminosidad de 1.7 para captar mucha más luz, y este es el objetivo que uso para hacer los planos, y quedan bastante bien, creo yo, a mi entender. Y por mi parte, nada más, espero que hayáis pasado un buen rato ahí con las preguntas, entre tú y yo, entre vosotros y yo, y si queréis saber cualquier otra cosa, estar atentos a las redes sociales, a Instagram, a YouTube, también a Twitter, porque de vez en cuando dejaría ahí una fotografía, un algo, para que me dejéis las preguntas, y al día siguiente contestarlas, como hoy, en un nuevo RDC Responde. Si te gusta el vídeo, como siempre os digo, me podéis dejar un like, que siempre es bienvenido, y yo os veo quizá mañana aquí en el canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!